Arandas tiene nueva reina. El pasado 12 de agosto se llevó a cabo el tradicional certamen de belleza en Arandas, Jalisco, donde se eligió a la nueva reina del municipio. En punto de las 8.30 de la noche, la explanada del Parque Hidalgo sirvió de marco para que las cuatro aspirantes a reina del municipio realizaran el opening de bienvenida. Estefanía Zavala, Ana Ruth Franco, Andrea Noemí Valadez y Rebeca López hicieron su presentación frente a los jueces. Posteriormente se dio paso a la presentación en vestido de noche para que finalmente pasaran a la pregunta de criterio. Después de una hora y media de evento, el cual fue fluido, se dio a conocer el resultado dando como ganadora y nueva reina de Arandas a la señorita Andrea Noemí Valadez Castañeda. Posteriormente se presentó la variedad para la gente que permaneció en el lugar. Senté muy agradecida con todo mi equipo, con mis compañeras, con mi familia, con todas las personas que me apoyaron. ¿Qué le dices a la gente de Arandas en tus primeras minutos de reinado? Que yo, Andrea, como reina de Arandas, voy a poner Arandas en lo alto. Lo voy a representar con gran orgullo.